en el día de hoy vamos a preparar un postre de maracuyá en este momento preparé el jugo de maracuyá nuestro siguiente paso es disolver las gelatinas, los dos horas de gelatinas y sabor en medio gocillito de agua fría lo disolvemos llevamos al fuego por aproximadamente un minuto o dos minutos y antes de que hierva para agregárselo a nuestro postre ya tenemos lista la gelatina sin sabor dura solamente un minuto de cocción porque no tiene que hervir solamente es calentar el agua para que se disuelva la gelatina ahora vamos a licuar los ingredientes salsa de leche salsa de leche condensada la crema de leche el jugo de maracuyá y la gelatina sin sabor vamos agregando la mezcla si desean pues colocamos galletas intermedia en el postre continuamos con el resto de la mezcla finalizamos con galletas ya tenemos nuestro postre terminado, espero que les guste y que vuelvan a asistir a la mezcla de la mezcla de la mezcla en la mezcla con su carne.